Esta convocatoria está dirigida a emprendedores y empresarios dentro del ámbito digital, cultural y social, donde se buscará fortalecer su modelo de negocio y lograr un acompañamiento para el proceso de aceleración, crecimiento e innovación de sus iniciativas. Esta convocatoria está enfocada a esos empresarios y emprendedores que ya cuentan con esa idea de negocio y su equipo está establecido. Ya cuentan con un modelo de negocio, un producto mínimo viable. Por mínimo deben ser dos personas por equipo. Para las personas que cuentan con más integrantes en su equipo de trabajo, vamos a realizar una breve actividad o encuesta para ver si pueden ser seleccionados o no. Vamos a realizar actividades didácticas, también retos, objetivos, en donde ellos van a poder implementar mucho más de esto para poder hacer crecer esa semilla que llamamos que es su emprendimiento. Va a ser también lo que es la parte autodidacta, en donde las personas van a poder aprender sobre sus emprendimientos y empresas y adicionalmente implementar esos temas para que pueda surgir esa semilla que queremos. Los participantes de esta convocatoria contarán con una red de mentores capacitados para brindar el apoyo a los distintos emprendimientos y empresas. Además, se facilitarán todos los contenidos necesarios para impulsar y contribuir en el crecimiento de sus negocios. Iniciamos con actividades desde el 2 de mayo hasta el 30 de noviembre, que va a ser el día en donde van a participar y van a realizar los jurados la escogencia de las personas que van a ser parte ya de nuestro grupo. La convocatoria está abierta desde el 1 de abril hasta el 21 de abril. En esa fecha ustedes van a poder realizar la inscripción a través de nuestro portal web psenar.com y pueden seleccionar la sección de convocatoria emprendedores y emprendimientos. En ese lapso de tiempo vamos a realizar con las personas inscritas una entrevista virtual para hacer y escoger las personas, equipos de trabajo que van a ser parte de la convocatoria. Te invitamos a ser parte de nosotros y adicionalmente crecer para que puedas realizar tus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias!